Medellín, todos por la vida. Hoy se adoptó la política pública para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal. Esto es en segundo debate en el Consejo Municipal, el proyecto de acuerdo 208. Fundamentalmente lo que pretende es articular la acción de la institucionalidad en el fortalecimiento de este tipo de organizaciones que son de carácter civil y que permite, entre otras, trabajar en tres líneas fundamentales. La primera, en que quede consolidada una política pública. Dos, en revisar todo el tema de visión empresarial que ellos tienen para fortalecer la sostenibilidad de estas organizaciones. De igual manera, el fortalecimiento que deben tener por parte de la Administración Municipal por ser organizaciones que trabajan en los territorios en procura del bien común. Y cuarto, todo el tema de regular la contratación social, especialmente la que confiere la ley 1551 y que hace referencia a los convenios solidarios con estas organizaciones en procura de llevar a cabo obras y productos que tengan que ver con la ciudadanía en este territorio. Bueno, esta política pública va a pasar a ser reglamentada por el señor alcalde y por la Administración Municipal y hoy existen 445 juntas de acción comunal, 20 aso comunales y una federación que vinculan a más de 5.000 dignatarios y más de 45.000 afiliados que entre ellos tendrán todos los beneficios en relación con esta política pública pero en lo fundamental es la posibilidad de que los barrios con sus vecinos fortalezcan el ejercicio comunal alrededor de los convites, alrededor del mejoramiento barrial, alrededor de un papel fundamental de una organización en el barrio que pueda interactuar con el Gobierno Municipal. Medellín, todos por la vida.